Hola a todos, bienvenidos al canal a este 10 de octubre de 2021. Vamos a seguir con la desclasificación del fichero del fiscal MENA. Vamos a seguir leyendo todo lo que nos ha legado, lo que nos ha dejado escrito, que pertenece a la historia de España, a la historia moderna. La historia que algún día será escrita por historiadores y que a día de hoy el periodismo oficial no quiere reconocer todavía. Son pocos los medios, pero cada vez son más, con lo cual la cosa irá creciendo. Bien, ¿de qué se trata? Pues de relación de empresarios chantajeados por los fiscales Mariano Fernández Bermejo y José María Mena. Quiero ver primero una cosa, que me vais a permitir, porque Mariano Fernández Bermejo, como fiscal, yo no lo tenía ubicado, pero puede ser que sí, era jurista. Dice aquí, ocupación, fue diputado, pero lo que vamos ahora a ver se corresponde cuando él era ministro, entiendo yo. Sí, es abogado fiscal de la Audiencia Provincial de Segovia, pero estás en el 84, de la Comunidad de Madrid en el 90. Sí, es de lo contidencioso administrativo, sí, es en su época de fiscal, sí. Mariano Fernández Bermejo. Bien, pues, entre Mariano Fernández Bermejo, fiscal, y José María Mena Álvarez, chantajean a César Otero Varela, empresarios, todos ellos, Manuel Luque Morales, José María Galdón Huertas, Juan Bernardo Sánchez Salceda, Miguel Ángel Pérez Moreiras, Ricardo Reyero Rumeu, Carlos Prieto Valentín Gamazo, Ignacio Ruiz de Huidobro Peñate, Es decir, que si alguien contacta con estas personas, puede decirle, oye, ¿tú fuiste chantajeado? Sí, pues, entonces, parece ser que todo es cierto. Bien, ¿y qué dice la nota? Nota del fiscal Mena al fiscal Fernández Bermejo. A la atención de Mariano Fernández Bermejo. Informe financiero y patrimonial. César Otero Varela. Amenaza con Hacienda. Beneficios al 50%. Le hacen un informe patrimonial, le amenazan con Hacienda y lo que le saquen van a medias. Nota del fiscal Mena al fiscal Fernández Bermejo. A la atención de Mariano Fernández Bermejo. Manuel Luque Morales. Te remito informe financiero y del patrimonio. Negocialo bajo amenaza de ponerlo en conocimiento de la agencia tributaria. Bueno, son prácticas delictivas. Desde las respectivas cotas de poder que estos señores ostentaban como fiscales. Vamos entendiendo cómo funciona el sistema. A la atención de Fernández Bermejo. Informe financiero y patrimonial de, perdonad que hay un fallo de imagen, José María Galdón Huertas. Presiona con la agencia tributaria. Beneficios al 50%. Vamos viendo pues cómo van extorsionando. A la atención de Mariano Fernández Bermejo. Informe financiero y patrimonial, Juan Bernando Sánchez Salceda. Implica a tus contactos en Hacienda. Beneficios al 50%. Vamos a ponerlo bien, que ha habido un fallo de imagen. Bueno, así van haciendo dinero, van ganando. Supongo que el sueldo de fiscal no les satisface. A la atención de Mariano Fernández Bermejo. Informe financiero y patrimonial de Miguel Ángel Pérez Moreiras. Infórmale de lo que sucedería si cae en manos de la agencia tributaria. Perdonad, tributaria. Beneficios, mitad y mitad. Es no parar esta gente. Socialistas. Partido Socialista Obrero. A la atención de Mariano Fernández Bermejo. Informe financiero y patrimonial de Ricardo Orellero Rumeu. Amenaza con Hacienda. Beneficios al 50%. Otro más ahí. Extorsionado. Esta gente existe, se puede buscar, supongo. Yo no me he entretenido todavía. Pero, bueno. Quizá alguno esté dispuesto a dar información. A la atención de Mariano Fernández Bermejo. Amigo y compañero. Informe financiero y patrimonial de Carlos Prieto Valentín Gamazo. Presiona con Hacienda. Beneficios al 50%. A la atención de Mariano Fernández Bermejo. Amigo Mariano. Te envío el informe financiero y patrimonial de Ignacio Ruiz de Huidobro Peñate para que puedas amenazarle con el pase a la agencia tributaria. Ya me dirás, como siempre en estos casos, el beneficio es al 50%. En estos casos es mitad y mitad. Bueno, pues hemos visto aquí prácticas extorsivas, chantajes con la agencia tributaria. Dinero que personas defraudan hacienda y que los fiscales deben perseguir, pero que lo persiguen en beneficio y lucro propio y no en beneficio del pueblo español. Es decir, que nos están robando. Bueno, lo hemos visto por la cara. Nos roban. Bueno, es más de lo mismo en este canal. No va de otra cosa que del fichero del fiscal José María Mena Álvarez. Por lo tanto, nada bueno puedes esperar de ese fichero. Es decir, no es un fichero del crimen interceptado y en definitiva, pues bueno, vamos a ir desclasificándolo y denunciándolo. Es ya hace tiempo que se escribió al rey de España y no aquella carta que envié por correo certificado. No ha habido respuesta, esta gente pues pasa absolutamente de todo. Al rey de España no le importa este asunto, aún sabiendo que es cierto, ¿no? Supongo que quizá esté interesado en los asuntos de su padre o no lo sé. Bueno, seguiremos informando. Se ruega máxima difusión.